Venga, vamos a ver la última parte que es cómo está hecho por dentro el TPV la parte de Spring, el API REST Ahí tenéis la dirección web ya la conocéis Bueno, la arquitectura que vamos a tener aquí dentro Fijaros Un poquito más grande Fijaros Vamos a manejar como dos grandes capas La capa que es la de controlador y la capa de datos Además tenemos elementos transversales Como tenemos las excepciones que es el tratamiento de errores que vamos a hacer y tenemos lo que es la configuración de nuestro API REST También lo consideramos transversal Y luego para comunicar los datos vamos a tener una carpeta que son los DTOs Más que nada porque como van a circular entre todas las capas lo ponemos aquí Lo más importante Fijaros cuáles son las responsabilidades de cada capa Y lo que tenemos que hacer es que cada capa intentar que sólo cumpla sus responsabilidades Y tú procesas lo que es tu responsabilidad y delegas en la siguiente capa que resuelva el siguiente problema Por lo tanto ¿Qué vamos a tener? Intentar tener métodos relativamente pequeños Sólo os concentráis en la responsabilidad que corresponde a cada capa Y vamos a empezar Evidentemente aquí tendríamos la configuración Vamos a tener lo que es configurar toda la aplicación Esto está hecho Con lo cual no hay que tocarlo en general No creo que tengáis que tocar nada Aquí tendríamos la configuración de la página web La configuración de seguridad La configuración de uso de API REST De los API Kale De seguridad Los locks Y bueno Este es que el año pasado Utilizamos Swaggers Pero lo hacemos con de otra manera ahora ¿Vale? Entonces se me ha colado aquí ¿Vale? Entonces esto aquí No vamos a tocar nada en principio Aquí tenemos las excepciones Ya veremos más adelante Y vamos a empezar por esta de aquí Yo recomiendo que hagáis un diseño De arriba a abajo Es decir Tú estás haciendo La parte de Angular Y en un momento Cuando llegas Vas a hacer la petición al API REST En el Angular Ya ve lo que necesitas Bueno pues yo necesito Para hacer esta funcionalidad Esta llamada al API REST Entonces La necesidad de tu API REST Te lo va a marcar el Angular Y dices Y cuando tú vas a presentar O vas a hacer datos Dices Vale Que quiero que me presente mi API REST Y tú ya ahí determinas Cómo quieres que sea el ETO Que te vuelve el API REST ¿Vale? Yo recomiendo que lo hagáis de arriba a abajo Empezáis por las pantallas Y ya sabes lo que tienes que responder Y a cada una de las peticiones ¿Vale? Yo empezaría programando La parte de arriba Que es el API REST Es decir Bueno Yo sé que el Angular Me pide algo Y me pide un DTO Yo lo que haría primero Es conectar ambos Es decir Yo lo que haría es Me hago mi API REST Aquí Que devuelvo un DTO Que es el que me pide Angular Pero de una manera Creado tipo MOG Me quiero DTO manualmente Y lo devuelvo De esa manera Ver Cómo ya Angular Se conecta adecuadamente Con mi API REST Y ya devuelve una solución fija ¿Vale? Entonces ¿Cuál sería la responsabilidad De este primer paquete? Que es el controlador REST Del API REST Este paquete Está muy cercano A HTTP ¿Vale? Está cercano ¿Por qué? Porque fijaros que aquí Tenemos que colocar Las anotaciones De cómo recupero Los parámetros Cómo recupero El cuerpo Cómo recupero El pad de la variable Es decir Aquí lo vamos a concentrar Exclusivamente En manejar Lo que son Estas anotaciones De Spring Que están relacionadas Con la captura De evolución De elementos ¿Vale? ¿Lo veis? No va a procesar Nada de la capa de negocio Cuando quiere procesar La capa de negocio Lo que vais a hacer Es delegar En esta capa Que son de los controladores De negocio Esta capa Ya no tiene que ver No tiene que ver Ninguna anotación Ni nada relacionado Con HTTP Realmente Esta capa No debería tener Prácticamente anotaciones Solo de Convertirlos en BIMS ¿Vale? Pero se debe comer Todo ese proceso Además también La capa del controlador REST Debe vigilar Lo que es Que la petición Sea correcta Es decir Una petición correcta Es cuando Le llegan Todos los datos De forma adecuada A la petición Entonces Vamos a valorar Que es lo que llega ¿Vale? Pero Esa validación No lo vamos a hacer En esta capa Si no va a delegar En los DTOs Es decir El DTOs Es el que realmente Va a hacer la validación De los datos de entrada Que llegan a la API REST Y va a validar Si un campo Puede estar vacío O no puede estar vacío Si un campo Puede ser positivo O puede ser negativo Entonces En lugar de coger aquí Y validar Los distintos campos Lo que va a hacer es Dice Vale Yo recupero el DTO Pero delego En el DTOs Esa validación ¿Vale? Muchas veces ¿Por qué hacemos esto? Por repartir responsabilidades Para que cada Cada paquete Tenga una responsabilidad Más pequeña Y así el código Está Proporcionalmente Bien repartido En toda la aplicación Si no A veces Lo que puede conllevar Es que un Un paquete Tiene excesivo código Respecto a otros paquetes Y como el DTO Son muy Como veis Son muy livianos Muy ligeros Porque prácticamente No hacen nada Entonces bueno Pues le delego En el DTO Esa validación de datos Y así me la quito yo De en medio ¿Lo veis? Se mete por repartir ¿Vale? Entonces Lo tenéis aquí Escrito Fijaros Que es Define el pago de recursos Debe organizar La recepción De los datos De la petición Delega los DTOs La validación de campos Delega la recepción En las respuestas De errores HTTP Y delega La capa de negocio En la ejecución De la petición ¿Vale? Veamos Como va esto Por código Vamos Vamos a empezar aquí Y vamos a coger Los recursos Aquí tenemos Mi API Res ¿Vale? Si cogemos uno Por ejemplo Vamos a coger uno Intentar que sea Sencillo Bueno ¿Ya ha hecho alguien Algo? Bueno Este es muy sencillo Fijaros que este Este recurso Lo que hacía Simplemente era Dar información De la aplicación ¿No? Decía en qué versión Estaba Y demás ¿Vale? Aquí voy a pinchar Aquí No me interesa Vale Entonces simplemente Teníamos que nos daba Es el sistema Te da Aplicación De la información De la aplicación Y me da Me devolvía Lo que es el BATS Este que utilizamos Para el desplego De loco ¿No? Pues diciendo Que está bien desplegado Que está funcionando Correctamente Vale Esto ¿Sabe lo que es? ¿No? ¿Qué significa esto? No ¿Pero qué significa Esta anotación Arroba Vale Asina Valor ¿Y dónde lo saca? Del archivo No Evidentemente Son datos de entorno Pero lo saca De un fichero llamado El fichero de propiedades De la aplicación ¿Eh? ¿De dónde saca este dato? Pues Vais a ver Que lo saca Dentro de recursos Tenemos esta función De aquí Lo está sacando De aquí ¿Vale? Lo está sacando de aquí ¿Qué ocurre? Y son estos tres Lo veis Nombre de la aplicación Versión De la construcción Y Hora de la construcción ¿Lo veis? Entonces Hay que ir recordando Las Las anotaciones Es decir Pensar ¿Qué es? ¿Esto qué significa? Le dices a Spring Inyectame Un dato ¿De dónde lo saca? Cuando le haces esto Lo suele sacar siempre Del fichero de propiedades Que es Es Cómo configuramos La aplicación nosotros ¿Vale? Vale Entonces dices Voy aquí Pero que raro Porque no tiene un valor ¿Veis que tiene Otra referencia? Es esta de aquí ¿La veis? Dices No tiene un valor Dicen No Entonces Es que esto Es a su vez Otra variable Dices ¿Y dónde sacas estas? Pues cuando aquí ponéis Arroba ¿Dónde los busca? En el POM Las busca en el POM Es decir No está aquí el dato real Entonces Te tienes que ir al POM Para localizarlas Y por eso aquí Fijaros que en el POM Tenemos Unas variables Que son estas de aquí Por ejemplo Nombre de la aplicación ¿Lo veis? ¿Y cómo se llama? Project Punto Nombre ¿Lo veis? Entonces Así accedes Project Bueno Aquí hacemos Artefacto ID Project Punto Artefacto ID ¿Lo veis? Pues entonces Aquí accedemos A Project Punto Artefacto ID Aquí accedes A Project Versión Esto está aquí Y ves que es Project Versión ¿Lo veis? ¿Cómo he hecho este juego? No lo puedo hacer directamente Es decir Yo desde Spring No puedo atacar al POM ¿Vale? Entonces ¿Qué hago? Del Spring Ataco Al Fichero Propiedades Al Fichero Propiedades Lo relaciono con el POM Así cuando se construye Se crea el punto JAR Al construir el punto JAR Que hace Mayben Actualiza adecuadamente El Fichero Propiedades Y ya se queda marcado Porque eso no lo veremos a cambiar Aquí ya hemos quedado El punto JAR ¿Lo veis? Y la tercera Es una privada de Mayben Que esta es Build.Versión No lo ponemos nosotros Sino cuando lo construye Lo pone Mayben ¿Vale? Digo para que lo podáis seguir todo ¿Lo veis? Y es La información Que yo tengo Luego La primera Que nos indica Que por defecto ¿Con qué estamos trabajando? ¿Con qué perfil trabajamos? Con desarrollo Por lo tanto Vosotros eso No lo vais a hacer Pero yo cada vez que hago una release Por ejemplo esta release Fijaros ¿Qué fichero debo tocar Para hacer una release? El de Application Properties Y por lo que lo toco Si lo pintes aquí Dice Vale Aquí lo estás tocando No salga de la grabación Lo estás tocando Porque Tenía Desarrollo Y yo ¿Y yo qué hago? Ponerlo en producción Solo cambio eso ¿Lo veis? Entonces cuando Hago una liberación Toco este Para cambiar eso ¿Para qué toco el POM? Cada vez que hago una liberación Y fijaros Toco el POM Para cambiar 2.3.0 Snapshot A cambiarlo A 2.3.0 Release Solo cambio el POM Para hacer eso Y no hay ningún otro cambio ¿Lo veis? ¿No? Te lo barca en azul los cambios ¿Lo veis? Te lo barca en azul Y dices Vale ¿Y para qué me toca hacer el PROC FIVE? Porque este Para hacer despliegue Le tengo que decir ¿Qué fichero voy a desplegar? ¿Ves qué? Y en principio Yo te voy a desplegar ya Como voy a liberar La 2.3.0 Release.hack Pues yo ese es el que voy a desplegar Y por eso os toco Esos tres ficheros ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que para evitar despistes Yo veis que manejo Tres ficheros de configuración El genérico Que se os aplica siempre Este Que solamente aplicas De forma local Cuando estamos en desarrollo Y ahora fijaros Y dice Vale ¿Dónde está buscando La base de datos MongoDB? Fijaros donde las busca A MongoDB Localhost 27.017 TPV Si vosotros cambiáis La instalación de MongoDB No lo vamos a encontrar Desde el Spring ¿Lo veis? Vale Y dices ¿Y este cuál es? El fichero de producción Entonces ¿Qué cabemos en producción? Diciendo Vale Le decimos en producción Donde se sitúan Las bases de datos Que no están En la dirección anterior Porque esto solamente Cuando trabajamos en desarrollo Este es en producción ¿Lo veis? ¿Dónde la saca? ¿De dónde sacamos esto ahora? Porque esto tampoco es un valor ¿De dónde lo saca? De la variable de entorno ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por seguridad? Porque esto que contiene El usuario y la contraseña Para acceder a la base de datos ¿Vale? Y como lo contiene Como la pusiéramos aquí Allí no lo ve Y ya podría atacar La base de datos Directa por detrás Entonces lo tenemos que ocultar Varias maneras Una es esta ¿Lo veis? Por eso manejamos Tres fricheros de configuración Uno desarrollo Y producción Si yo me organizo Con preproducción Producción Desarrollo O cuatro perfiles Bascando los perfiles Sin ningún problema Aquí hay poco que configurar No decimos mucho Pero podría haber Mucha más cosa que configurar ¿Cuáles evitamos? Que yo lo que no quiero es Acuérdame de hacer esto Cada vez Que voy a cambiar a release Digo no Yo cambio de desarrollo a release Y todo ese configurar Automáticamente Tenga uno O cinco cosas Que configurar Aquí tenemos una Pero podemos tener muchas más ¿Vale? Bueno Por lo demás Fijaros También ¿Qué me inyectan aquí? Aquí ves que me inyecta ¿Cuál es el perfil activo? ¿Lo ves? El perfil activo En este momento Cuando se ha liberado Te inyecta el perfil activo Aquí Esto ya lo vimos Simplemente genera una imagen Que es Que corresponde El batch La insignia Esta que aparece En la Cuando vamos a la página web Se ve lo que hablo ¿No? Te lo genera Y aquí Si te fijas Te devuelve un DTO Con la información ¿Vale? Como aquí solamente Y es una función de aplicación No necesita capa de negocio Por eso no atacamos La capa de negocio Vale Por ejemplo Usuario Yo no sé si le habrá tocado Valia Vale Fijaros Uno sencillito Dices Vale Búscame todo Pues que hacemos Fijaros Te pones un flux Con los DTOs Y le hice leer todo ¿Yo qué hago? Fijaros Que siempre lo que voy a hacer es Delegar Delegar en el controlador Es decir Aquí No tengo mucho que hacer ¿Por qué no tengo mucho que hacer? Porque ni me traen un dato Ni yo Debo validar nada Y dice Vale Pues simplemente Llamo al controlador Y le delego la función ¿Vale? Y en lo que me devuelva Yo lo devuelvo ¿Lo veis? ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho esto de aquí Que es simplemente Barcar los logs ¿Ves? Que lo que hacemos es Mostrar los logs De este De este recurso Para que yo pueda verlo rastreado Si vosotros no marcáis los logs No se van a ver Porque el log que yo había hecho Funcionaba con síncrono Con asíncrono Yo consigo ver Que es un flux Pero no consigo acceder a él Entonces a ver si para el que viene Lo consigo resolver Pero como no lo consigo resolver Cuando trabajamos con asíncrono Con flux Si queréis hacer un log De lo que devolvéis Ponerlo aquí Y se pone siempre igual A lo que vais a devolver Do on each Y hacéis los logs Eso es así Y así ya Vuestro API REST Vuestro endpoint Está diciendo Lo que estáis devolviendo Os ayudará Cuando hagáis la parte de Angular Así vais viendo Que es lo que puede fallar La comunicación de ambos ¿Lo veis? ¿Vale? Vale Vamos a otro Por ejemplo Aquí Que esto yo tenía hecho Una parte Veis Veis que siempre es muy igual Es decir La responsabilidad De la capa De la API REST Es solamente Tratar cosas De HTTP ¿Eh? Fijaros aquí Léeme un artículo Y me pasas Un código de artículo ¿Y dónde lo recupero? De La variable del PAD ¿Vale? Fijaros que no me preocupa De errores ¿Lo veis? Los errores Tú cada vez que tienes un problema Lo lanzas y te olvidas Yo no trato aquí Errores de ningún tipo Dos Yo este código ¿Es opcional O obligatorio? Obligatorio ¿Por qué lo sabéis? Es obligatorio ¿Pero por qué? Sí Pero A nivel gramatical ¿Qué es lo que veis aquí? Para verlo Que es obligatorio ¿Por qué sabéis que es obligatorio? Porque yo ¿Qué hago para ser obligatorio? ¿Vale? Es Es que por defecto Es obligatorio Como yo no he puesto Una anotación De que sea opcional Es obligatorio Tú me contabas Que es obligatorio Conceptualmente Yo quería Mi pregunta era Gramaticalmente ¿Cómo sabe Spring Que es obligatorio? Porque no he puesto nada Por lo tanto Si no ponemos nada Son obligatorios Si no viene Spring rebotará con error ¿Lo veis? ¿Vale? Y fijaros la filosofía Me pongo aquí Mis paths Como constantes Cuando hago un get Le pongo aquí tal Y leo el artículo Yo no tengo que validar tampoco nada ¿Qué hago? Pues cojo Delego en el controlador Le digo Leé mi artículo Y demás ¿Lo veis? ¿Qué ocurre? Que ahora vamos a navegar al controlador El controlador ¿Veis que ya? Ya hemos reducido el uso de anotaciones Ya Esto es la capa de negocio Y veis que ya no tiene anotaciones relacionadas con el HTTP Él le pasa en un código que es de tipo string No sabe cómo lo ha conseguido Porque no era su responsabilidad ¿Quién lo consigue? Lo consigue el API Res ¿De dónde lo consigue? De aquí Que es el que está preocupado de dónde vienen las cosas ¿Veis que tienen distinta responsabilidad? Uno Prepara los datos Para delegar la capa de negocio Que haga el proceso real Entonces Entonces tenéis que respetar este aspecto Es que haces llamada Dices No Pero aquí le he quitado un ruido Le he quitado de dónde consigo los datos ¿Vale? Y ahora fijaros el controlador Él Evidentemente Ya llegaremos a él ¿Qué devuelve siempre? ¿Qué va a devolver siempre? ¿Un flux o un mono? ¿Veis? No rompe la cadena Él parta de un mono Y devuelve un mono Y no me preocupo Y veis que van a ser cosas sencillas Dicen Joder Que esto es sencillo Que no Claro Yo lo que hago es Evidentemente ¿Qué va a hacer? Delegar la query Y ahora piensa ¿Qué tiene que procesar de esta query? Y aquí hacemos el proceso de la query Y veis que dice Vale Si la query Recordamos Me llega vacía Yo monto una excepción De que está vacía ¿Qué hago? Dar información contextual ¿Lo veis? Mete un error Pero no pongas un error Con el código por defecto Y dice Oye mira Buscaba este código exactamente Buscaba este código Y es el que no he encontrado Y lo que buscaba es un artículo ¿Entendéis? Porque este es genérico De nofo ¿Por qué? Esto te ayudará Si hay un error Te ayudará a entender Que es lo que ha pasado ¿Vale? Luego Como lo que me devuelve El repositorio No me interesa Lo va a procesar Y dice Joder Pues es sencillo Y dice Sí Si os concentráis Por las capas Y cada capa se concentra En su responsabilidad Sale relativamente sencillo Y ya Siempre devuelve Que un mono Y cuando vas a recurso ¿Qué devuelve? El mono que devuelve El artículo Y yo lo devuelvo ¿Qué hago aquí? Simplemente Me echo yo He cogido la responsabilidad De hacer el log Porque todavía no sé Centralizarlo Lo mejor sería Haberlo centralizado Pero yo digo Que yo centralizado Lo conseguí hacer síncrono Pero no me doy tiempo A averiguar Cómo lo hago síncrono Porque yo veo el flux Pero no sé cómo indagar dentro De él Tengo que investigar ¿Vale? ¿Veis? Algo un pelín más complicado Este de aquí Vamos a crear Un artículo Vamos a crear Un artículo ¿Veis que aquí Ya me llega un DTO? ¿Qué hace esta capa? ¿Veis que se preocupa De dónde lo va a obtener? ¿Veis que lo obtengo Del cuerpo? Entonces Esta información De dónde lo obtengo Los datos Realmente Está muy cercano A ese HTTP Pues yo tengo que saber Cómo lo envío El otro HTTP ¿Veis que es una problemática HTTP? Entonces Por eso El objetivo De esta capa Es quitarle ruido De HTTP A la capa de negocio ¿Vale? Dos Esto veis que ahora Es muy sencillo Y dice Oje, pero ¿Qué estás haciendo Una línea de código? ¿Lo veis? Es que antes no era así ¿Eh? Es decir Hace cuatro años Esto eran unas Diez Quince líneas de código Pero es que Spring Cada vez lo hace Todo más sencillo Cada versión nueva De Spring Yo lo que hago es Quitar código Y así llevo Mis siete años Llevo con Spring Quitando código De mi primera versión Quito código Porque a veces Spring se come más ¿Vale? ¿Lo veis? Segunda cosa importante ¿Ves esta notación? ¿La veis? Lo que le estamos diciendo Y es así de sencillo Es Que Delega La validación En el DTO Siempre que pongáis Esta notación Le estamos diciendo Y dice Oye mira La validación La vas a hacer En el DTO Esto es delega Así de sencillo Se delega Si no quieres hacer Validaciones en el DTO No me pongas Esta notación Y no hacemos Validaciones en DTO ¿Vale? Por lo tanto Por ejemplo En un post Hago validaciones Por ejemplo aquí ¿Estí validando el código? No ¿Estí validando este artículo? Sí Porque le he puesto Validar No sé si habrá Urdol más Aquí no valido Pero aquí sí Entonces Aquí lo decides tú Que queréis validar Por esta notación Si no la pones No se valida Esto es una manera De delegar ¿Vale? Entonces yo me voy ahora Al DTO A ver cómo hace Esta validación Y me voy al DTO ¿Vale? Entonces el DTO ¿Cómo validamos? No vamos a meter Un código de validación Lo vamos a hacer Por anotaciones Por anotaciones ¿Os acordáis Como lo hicimos en APAO? Yo os había hecho Os hacía hacer un método Que llamamos validar ¿Lo veis? Pero ese código Luego no es fácil De reciclar Es decir Ese código lo haces Y llegaremos haciendo Muchos copypastes O me voy a montar un lío ¿Qué es mejor? Por anotaciones Y yo diré Vale Por ejemplo Y esto es Estas Las de JSON Son las validaciones De salida No las de entrada ¿Vale? Estas son las de salida ¿Y se acordáis Lo que hacía este JSON? ¿Qué indicábamos Con este JSON? No No es una validación Es para la salida Cuando escupimos este DTO Cuando me pasan El proceso de DTO No me están pasando Eso es que nunca se va a completar Porque no me estás pasando La validación Eso es una validación No Vale Eso es una validación Simplemente Informamos Al que Crea el JSON A partir de este O Que no me meta Si esto es un NULL No me lo mete ¿Vale? Vale Podemos hacer dos cosas O poner la notación Aquí arriba Y si la pones En la clase ¿La veis? Si la pones en la clase Y afecta Todos los atributos O puedes ir poniéndolo Uno por uno ¿Ven la diferencia? Vale ¿Cuál es la ventaja De poner uno por uno? Si yo le pongo esta notación Este DTO de salida Aquí estoy informando Indirectamente Que podría ser NULL ¿Verdad? Entonces ¿Qué digo? Que la respuesta Esto puede ser opcional Y lo estoy diciendo Indirectamente Porque estoy diciendo Si es NULL No me lo pongas Entonces si puede ser NULL Es que es opcional ¿Veis un poco el matiz? Vale En TAX No lo he puesto ¿Puede ser opcional? En principio no Porque si no has puesto Esta notación Es que nunca esperas Un NULL aquí ¿Me entiendes? Nunca esperas un NULL Si no la has puesto Vale Te equivocaste Se te olvidó ¿Alguien la ha puesto? No Tú no Pues ya sabes por qué Yo los tenía ¿Sabes? Por ejemplo El stock Pongo esta La pongo No ¿Por qué? Porque Obligatoriamente En el hecho de salida Yo te voy a poner un stock Obligatoriamente ¿Vale? Y este es el juego Que yo hago Si lo ponemos aquí arriba Es mejor Porque pongo menos anotaciones Pero yo Si analizo este DTO Ya no sé Lo que es opcional Para la retorno Si todo es obligatorio No pongáis esta anotación Si tú dices No, no Es que el TAX Es obligatorio Si es obligatorio La has puesto bien No pongas anotación Porque es obligatorio Me da esa información indirecta Ahora Si no es obligatorio Ponla Y vale Yo juego con esto Me da información Porque yo sí Sé Si alguien devuelve Este DTO ¿Qué está sacando aquí? ¿Por qué pone esto? Vale Y ahora El resto ¿Ves que esta? Estas son las anotaciones De entrada ¿Vale? Aquí en este momento Estoy compartiendo Un DTO Para entrada-salida Un DTO Para entrada-salida Si solo Lo utilizas Para salida Yo que suelo llamar Article Output DTO Que me queda claro Que solo lo utilizo De salida ¿Vale? Entonces si solo utiliza De salida Solo tendría anotaciones De salidas Si solo utilizamos De entrada Solo tendríamos anotaciones De entrada Entonces le pongo Input Si solo utilizo Para entrada Y si utiliza En bidireccional No le pongo Ni input Ni output Queda amplio ¿Vale? Vale Esta anotación Tenemos otro tipo De anotaciones Las propias Y las que genero yo Esta es mía Voy a buscar A ver si aquí Tenemos Validaciones Creación de títulos Aquí Vale Vale También son mías Bueno Hay anotaciones Que por ejemplo Voy a utilizar una Porque no encuentro Ninguna ahora Por ejemplo Yo pusiera Arroba Not null ¿Lo veis estas? ¿La veis? Las que son de Java Validation ¿La veis? Estas Son de Java Entonces te dice Que garantices Que este No pueda ser null ¿Vale? O este Que valida Que no sea negativo Entonces El sistema Tiene algunas Por ahí ¿Lo veis? O por ejemplo Aquí Que no sea un valor Cero ¿Lo veis? Hay algunas Que podéis utilizar Si no Encontráis La que está Podéis utilizar Las mías Estas Está hechas Por nosotros ¿No? Bit decimal ¿La veis? La hemos sacado De aquí O esta Hemos sacado Una que es Lista Que no esté vacía La lista Y veis que la hemos sacado De aquí ¿La veis? Vale Entonces Si necesitáis validar ¿Qué tenéis que hacer? O utilizar unas Que están ya hechas Y miráis Y miráis A ver Que hay en validaciones O Os creéis la vuestra Pero no lo vamos a hacer Porque lo vamos a hacer Por anotaciones Repito Y aquí tenemos La que tenemos ¿Vale? Y que tenemos Que sea un bit decimal positivo O que la lista no esté vacía O que cumpla Un patrón ¿Vale? Y en este caso Solamente tengo esta constante El patrón es Que sean nueve dígitos ¿No? Por ejemplo Para el móvil Esta la utilizo Para el móvil ¿Vale? Entonces En este caso Yo creo que esta La voy a utilizar Ahí se lo realizo Cuando Vemos un usuario Por lo tanto Esto debe estar Voy a hacerlo al revés Aquí por ejemplo ¿Veis? Digo El móvil Y yo le digo Que cumpla Este patrón Esta expresión regular Es La notación pattern ¿Lo veis? Y que me cumpla Esta expresión regular Que sean nueve dígitos Entonces Evidentemente Podrían puesto ahí Directamente la expresión Pero entonces No la vamos a poder reutilizar Si tú pones aquí Comillas Y esta expresión Regular Nadie sabe que existe Porque la has metido En un sitio dado Y nadie la va a ver ¿Entendéis? Entonces Todas las expresiones Regulares Que podéis querer Que se cumpla Las centralizamos Así todas las vemos Y entonces Si te interesa uno Lo vamos a utilizar ¿Y qué hacemos? Meter un nombre representativo Nueve dígitos ¿Veis la idea? Así lo reutilizaremos mejor ¿Vale? O esta Por ejemplo Esta es Vale Aquí me llega un nombre Y digo Vale No me puede llegar un null Aquí le pones Anotación not null Y así validamos ¿Qué me queda? ¿Cómo hace yo mi propia validación? ¿Cómo voy a hacer yo mi propia validación? Tenéis dos ejemplos No son complicadas Vale Aquí voy a abrir Por una parte Tengo que hacer Lo que es La anotación ¿Ves que se llama Arroba Big decimal positivo? ¿No? O que sea positivo ¿Lo veis? Entonces Es muy sencillo Con esto Yo defino la anotación ¿Vale? Defino la anotación Y siempre es igual Copy paste ¿Vale? Fijaros que lo tengo que hacer es Poner esto Siempre igual Poner esto Que siempre es igual Y aquí decides Realmente Dónde está el código Que valida Entonces yo tengo siempre Dos clases La clase que representa La anotación Y la clase que representa El validador ¿Vale? Este representa La anotación Que se llama Por como tal Lo quiero hacer yo Que es Pues El nombre que tú quieras utilizar Tú desees Y aquí pondrías Un mensaje Esperado positivo ¿No? Que tú darías de error Si no se cumple esta validación ¿Qué mensaje de error Se va a asociar? ¿Vale? Y por otra parte que tengo La validación Que es esta de aquí Que simplemente Inicializa Si tienes algo que hacer Yo no tengo nada que hacer Y así Y te dice Vale Pues valídamelo ¿Y qué significa validártelo? Te da Un b decimal Y tú qué le tienes que decir Si está validado O no validado Si le das cierto Lo validas Y si le das falso No lo validas ¿Lo veis? Y entonces El método Lo sobrescribo Porque pertenece A esta interfaz Entonces tú Lo sobrescribes Y para mí Validar ¿Qué es? Vale Si lo que me pasas No es null Y El contenido No es menos uno Que es decir Que no es negativo Lo valido Si me pasas un null No se valida Si me paso un valor negativo No se valida Si me pasas un cero O valor positivo Se valida ¿Entendéis? No es complicado Tenéis dos ejemplos Os cogéis Si necesitáis una validación ¿Qué ocurre? Que haciéndolo así No como lo hacíamos en AppAu Esto se recicla muy bien ¿Por qué se recicla? Porque tú te vas A tu carpeta de validaciones Y solamente con los nombres Lo entendéis ¿Esta para qué sirve? Dice Ah vale Ya sé lo que hace ¿Sabéis qué es esta? ¿Qué haría esta validación? ¿Qué pensáis que va a hacer? Que la lista no esté vacía ¿No? Y dices Vale ¿Y a ver cómo lo he hecho? Pues fijaros Que todas son iguales Le llamo El nombre que yo quiero utilizar Esta es La definición de la anotación Le pongo un mensaje por defecto Y lo demás Bueno Vamos a hacerlo más sencillo Que es ponemos Tal cual como mi pasta Y funciona Y quién es mi validador Lo veis Y al validador Simple le pongo Validato Al final Dice bueno Me voy al validador ¿Y qué hace el validador? Pues me dice que la lista No sea vacía Bueno Pues que no sea null Y que no esté vacía ¿Entendéis? Pero luego Dice bueno Es un poco rollo definirlos Pues sí Es un poco rollo definirlos Pero cuando lo vas a utilizar Es muy fácil Uff Esto ya no lo ves ¿Vale? Por ejemplo Cuando vas a utilizarlo Aquí Fíjate que está sencillo Como digo Anda mira Un bidecimal Vale No quiero que sea positivo Le pongo la anotación Y me olvido Y tú Lee la anotación Y ya sabes Qué validación se está aplicando Entonces recicla Muy bien Vamos a la siguiente capa Que es La capa de negocio Y fijaros Que lo hemos subdividido En dos paquetes Lo que es la capa de negocio Son los controladores Pensad que ambos son controladores Este es realmente el controlador Lo que ocurre Que en lugar de tener Todo en un paquete Lo hemos partido en dos paquetes Para que tenga mejor control De la situación ¿Vale? Pero realmente son controladores Y ahora ¿Qué tenemos? Hemos añadido Un paquete de servicios De la capa de negocio ¿Cuál es el objetivo De este paquete? Pues esas labores Genéricas De la capa de negocios Que podamos delegar ¿Vale? Por ejemplo aquí Algunos Tienes que generar Un código hash Que sea único ¿Vale? Pues hay una clase aquí Que es en code Que te devuelve Un código hash único Para que podamos utilizarlo En distintos aspectos De la aplicación ¿Vale? Fijaros que este No depende de nadie Entonces que tiene Como utilidades De la capa de negocio Pero no acceden A base de datos ¿Eh? Entonces un es esa Utilidad Por ejemplo es Hay una clase Que te devuelve Un código único Garantizado Para que tú Utilicemos En la aplicación Pues bueno Habrá una serie De clases De estas genéricas Que me ayudan Entonces ¿Cuál es la responsabilidad De la capa de negocio De este controlador? Fijaros Conlleva El proceso Que conlleva La ejecución De la petición Realmente es el que Me ejecuta La petición En sí misma ¿Vale? Construye los documentos A partir de los DTOs De entrada Es decir Va a recibir Del API REST DTOs Y él va a coger Estos DTOs Y va a montar El documento Para empezar a funcionar Entonces Esta conversión Las hace El controlador De la capa de negocio Coge el DTO de entrada Y lo convierte En un documento ¿Vale? Delega En los DTO La construcción De los DTOs De respuesta A partir de los documentos Es decir Muchas veces Yo voy a hacer La base de datos Y que me devuelve Documentos Pero yo no voy a devolver Documentos Vuelvo DTOs Entonces Hay que construir Los DTOs A partir de los documentos Y esto Lo que dice Es que delega Delega Entonces ¿Quién lo construyó realmente? El DTO El DTO debe Saberse construir A partir de los documentos Por lo tanto Si al DTO ahora Le hemos dado Otra responsabilidad Aparte De validar la entrada Cuando son DTOs de salida Se pueden llegar A construir A partir de documentos Y lo delegamos En el DTO Es decir Metemos un constructor Que yo le pase Un documento Y él se construye ¿Lo veis? ¿Para qué? Para quitarle ruido Al controlador Este controlador En sí mismo Va a crecer Con mucha facilidad Es el más complicado Entonces Como tiende a crecer Le quiero quitar Todas las responsabilidades Que pueda Para que Su tamaño Intentar mantenerlo Equilibrado ¿Vale? Siempre tú sospechas Que habrá clases Que cuando empiezas A diseñar Dices Buah Esta clase Va a tender a crecer Porque le veo Que tiene mucha carga Pues intenta luego Reducirlo como puedas Entonces ¿Qué es? Sácate de ella Lo que realmente Le puedes sacar Y dice Vale Pues mira La construcción de DTOs A partir del documento De respuesta De las queries Se lo delego en DTO Y así se lo quito Al controlador ¿Vale? Luego Delega En los repositorios El acceso a base de datos Claro Yo no voy a acceder Directamente Sino delega En los DTOs Para acceder a base de datos ¿Vale? Delega En los servicios de datos Procesos avanzados De base de datos ¿Vale? Entonces Si tú tienes que hacer Un join Porque es una pesqueda Complicada Podríamos coger Y que se la comiera Al controlador Dice Bueno Yo hago Tres queries sencillas El controlador Lanza las tres peticiones De tres queries sencillas Y luego monta el join ¿No entendéis esto? Diciendo No suele ser buena idea ¿Por qué? Porque el controlador este Ya suele ser complicado En sí mismo Entonces ¿Qué hay que hacer? No Delego En la capa de servicios Los join Es decir Tengo que hacer Consultas más complicadas Que lo haga en la capa de servicios Y entonces El controlador Tira de la capa de servicios Porque está muy cercano A consultas a base de datos ¿Lo veis la diferencia? ¿Vale? Para quitarle carga Y como último Delega En el paquete este De servicio de la capa de negocios Los procesos genéricos ¿Vale? En definitiva Yo hago estos paquetes ¿Por qué? Porque sé que van a alcanzar Un tamaño Proporcionado No creo que alcancemos Más de 20 controladores El TPV Andará Mejor Por 14 15 Evidentemente Si esta capa Me alcanzara Los 35 controladores Tenemos un problema No podemos tener un paquete Con 35 controladores Ve la problemática Entonces habría que partirlo De alguna manera Partirlo de alguna manera Pero bueno En principio El TPV No creo que alcance Esos tamaños Por eso digo que Evidentemente La arquitectura te vale Para hacer un tamaño A partir de ese tamaño Tenemos que repensar Cómo vamos a hacer la arquitectura O cómo partir No voy a tener aquí 45 recursos Entonces a lo mejor Los agrupas Conceptualmente Por módulos ¿Entendéis? Y haces que cada módulo Sea un poquito más evidente Del resto de módulos Entonces a lo mejor Haces capas verticales Por módulos Te lo planteas de otra manera ¿Vale? Veamos el código Un poco Porque este es más complicado ¿Vale? Capa de negocio Lo tengo aquí Bueno Pues evidentemente Los habrá sencillos Voy a coger uno Más sencillito Ves que este es Relativamente sencillo ¿Vale? Por ejemplo Dice vale Este es Leo un artículo Bueno pues ya Si lo hacemos Con programación reactiva Dice bueno Y esto ya me suena Es decir Coge el artículo Con esto garantizo Que exista el artículo Y a continuación Monto el DTO ¿Ves cómo lo monta? Dice él me devuelve Una colección de documentos Y yo a partir del documento Monto el DTO Y dices ¿Pero lo ha montado el controlador? No Delego En este clase El montar El new Y dice ¿Cómo lo haces? Vamos a navegar Me voy al artículo DTO Y ves que tiene un método Que es este Que es Monta Un DTO DTO a partir de un documento ¿Lo veis? ¿Qué estamos haciendo? Delegando en el DTO El montar El DTO a partir del documento Cuidado Que haya pasado A alguien le pareció El DTO depende del documento El documento no depende del DTO Y lo más lógico Porque el documento es más estable Es decir ¿Es más fácil que cambiemos el DTO? ¿O es más fácil que cambie el documento? ¿Qué creéis a largo plazo? ¿Qué es más fácil que cambie? Los DTOs Porque el DTO de qué depende De las pantallas de presentación Y tú puedes reorganizar La pantalla de presentación Los documentos dependen de la base de datos Entonces Que un documento Depende de un DTO Que depende de la presentación Es como una locura ¿Entendéis? Hemos girado eso Eso no es nada bueno Y cuidado Entonces Y a veces son Matices Tú estás aquí Y de verdad Yo entiendo que tomes esa decisión Ah, pues Cuando estoy haciendo un Por ejemplo Aquí Me voy a artículo Un momentito Salto, ¿vale? Me voy a artículo Y dice Jo Pues vale Pues hago artículo Con tal Ah, pues Monto un artículo Y me pasa un DTO Y te monto el documento Ah, que parece fácil Parece que es apropiado Pero cuidado con la arquitectura Acabamos que hay una dependencia Que no nos interesa para nada Y lo vamos a pagar ¿Vale? Entonces, cuidado con ese tema ¿Eh? Vale Entonces, volvemos al controlador Y ves que Son códigos sencillos Esto lo podemos entender Sí Yo lo entiendo Son dos líneas de código Pero tiene más fuerza Lo que parece ¿Eh? O vas a otro Igual Este es Busca a todos Este es busca uno por ID Aquí busca a todos Evidentemente Cambia las queries ¿No? Lo entendéis Aquí cambiamos las queries ¿Vale? Este es Si el ID de una entidad Existe ¿Vale? Entonces te hace Para comprobar si el ID de una entidad Existe ¿No lo veis? Vale Vamos aquí ahora A crear un artículo Y claro Ya veréis que algunos Ya no son tan triviales ¿Eh? Y este ya sí que es más complicado Lo más importante es ¿Qué tiene que volver? Un mono Del artículo DTO creado Cuidado con esto Es un mono Vale Entonces te dice Bueno Yo que tengo aquí El DTO Bueno pues recupero el código Vale Eh Con esto ¿Qué hacemos? Con esto Es Si el artículo fuera nul Si lo que es el El identificador del artículo Vale nul Eh Yo lo que hago es Generarlo Eh Lo voy a generar De forma automática ¿Vale? ¿Vale? Lo voy a generar Y ves que aquí utilizo un sistema ¿Lo veis? Tengo un contador De códigos Para que tú puedas ir creando Códigos de barras De forma automática ¿Vale? ¿Alguien tenía aquí La práctica del artículo? Tú Te tocaba aquí ¿Verdad? Vale ¿Ves que el sistema Tira de aquí Que lo que hace este En una variable Cuando arranca es un log Y se va incrementando Automáticamente ¿Qué ocurre? Que claro Esto no funciona bien del todo Porque si la aplicación Se tumba y se vuelve a arrancar Esto se resetea Y ya tenemos el lío montado Entonces tú esto Una de tus funciones era Que Que esto Cuando tú le pides Dame un nuevo artículo Fueras a base de datos Y te volviera el siguiente Que está libre Desde un margen Que es lo que yo te ponía En la requisita ¿Te acuerdas? Bueno pues Te tocaría tocar esto Eres consciente ¿No? Vale Entonces Bueno Fijaros Yo ahora digo Fijaros Ahora tengo que saber es Si la idea Existe O no existe Para que no haya un conflicto Porque no puedo crear dos veces Un artículo Con la misma idea ¿Lo veis? Entonces Llamo a este método Que es Si la idea Existe Y veis que es una llamada Asíncrona ¿Vale? Y me dices ¿Y lo puedo hacer en paralelo? Dices Si Yo voy haciendo cosas en paralelo Voy haciendo peticiones en paralelo Y solamente las sincronizo Cuando una depende de otra Y dice Bueno Yo en paralelo puedo Puedo Consultar a base de datos Si la idea existe Y mientras tanto Sigo funcionando ¿Lo entendéis? No tenéis que hacer Llamadas bloqueantes Y esto es una llamada No bloqueante Dices Ya pero Cuando esta sentencia Se ejecute Estamos en este punto Yo tengo la solución La anterior ¿Tengo la solución? No Aquí está la complejidad De la programación asíncrona Cuidado Telo pendiente En algún momento dado Tendré que esperar Que esto termine Cuidado con esto ¿Eh? Por eso es más complicada Porque esta llamada No es bloqueante ¿Vale? Dice Vale Vale Ahora yo cojo Y digo Si me pasas El stock Ves que he lanzado La petición Y me olvido Pero que no se te olvide Está ahí pendiente ¿Vale? ¿Vale? Si queréis Hasta hacéis esto Para que no se te olvide Cuidado que tengo Procesar esto Vale Digo ahora Si me pasas En el stock Lo utilizo Pero si Si no me lo pasa Le doy por defecto 10 Le doy un stock Por defecto 10 ¿Lo veis? Vale Ahora Cojo el artículo Y lo tengo que montar Entonces aquí Tiro del builder ¿No? Vale Pues monto el artículo Monto la descripción El precio La referencia El stock Y construyo el artículo ¿Ves que? Esto es una llamada Bloqueante O no bloqueante ¿Es síncrona o asíncrona? Esto es síncrono Es decir Hay sentencias Las sentencias son síncronas Y si hacemos Podemos llamar un método Síncrono Es posible Aquí lo importante Para no romper la cadena Es que lo que devuélvase Algo asíncrono Eso es lo importante Yo aquí puedo llamar A método síncrono Solo tengo que saber Cuando es síncrono Cuando no Evidentemente Una llamada a un método Que no depende De una API Res O de base de datos Van a ser síncronos Por ejemplo Si llamáis Imagínate que llamamos A esta clase Que es el encode Que te devuelve ¿Dónde estás? Al código lo teníamos Perdón Lo teníamos aquí Yo llamo a esta clase Que me devuelve Un código Un identificador único Y que encima Yo puedo poner En la URL Es decir Te da unas condiciones Que te la devuelve bien Vale A esta clase La llamaremos De forma asíncrona O asíncrona ¿Dónde se ejecuta En memoria? ¿De qué depende Esta clase? De memoria nada más Todo lo que solo depende De memoria Seguiremos con la filosofía Asíncrona No tiene sentido Hacer aquí algo asíncrono Porque esto es memoria Esto va a toda velocidad ¿Para qué? Obviamente una complejidad Innecesaria Entonces Todo lo que depende De memoria Todo es síncrono Entonces ¿A qué dedicamos Lo asíncrono? Llamadas a otros ApiRest O llamadas a base de datos ¿Ve la diferencia? Porque es lo único Que me puede retrasar Esto no me va a retrasar Nada Esto va a ser inmediato ¿Eh? Cuidado con esto Porque a veces Intentéis hacer todo asíncrono Y no es correcto Pero bueno Yo veis que tengo Código síncrono también Voy montando el artículo Vale ¿Y ahora qué digo? Vale Ahora creo Un mono del proveedor Porque claro ¿Un artículo de qué depende? ¿De qué depende un artículo? Hay que acceder a un proveedor Eso sí que es Un acceso a base de datos ¿Lo veis? ¿Lo entendéis o no? Lo que yo tengo que pensar es En mi código ¿Cuántos accesos a base de datos voy a tener? Y aquí fijaros qué es Para comprobar Si la idea existe Para localizar un proveedor Luego Para Eh Y para luego salvar Tengo que hacer Tres accesos a base de datos Por lo tanto tendré Tres llamadas Asíncronas ¿Vale? Y dice Bueno pues aquí tengo la primera Que era este todo La siguiente El proveedor Y dice ¿Por qué haces esto? ¿Por qué pones un mono de void? Porque el proveedor Puede que me pase en un null ¿Os acordáis? Cuando un código nos encontraba Y hacíamos una creación rápida Del artículo ¿Os acordáis? Ahí estamos creando Un artículo sin proveedor ¿Os acordáis? Pues entonces en este caso Puede que no la encuentre Entonces por eso me creo Primero aquí el proveedor Que es un mono Vacío Digo vale Digo Defino el proveedor Y digo Si el artículo No tiene proveedor Porque es un null Esto no habrá que resolverlo ¿Verdad? Pero claro Pero si lo tiene Lo tiene que buscar en base de datos Entonces claro Yo no puedo No puedo combinar Asíncronas con síncronas a la vez Y digo vale pues sí Si no tengo proveedor Y no tengo que buscar ¿Qué va a hacer? Que este de aquí contiene Un mono Un mono vacío Que ya está resuelto ¿Entendéis? Porque no tengo que buscar Pero Si me pasas un proveedor ¿Qué debo hacerlo? Hacer a base de datos Y buscarlo Entonces que te devuelve Aquí el proveedor ¿Lo veis? Entonces que te devuelve Un mono Con el contenido del proveedor ¿Vale? Aquí devolvería El proveedor ¿Vale? ¿Me entendéis o no? Vale Y dices Vale entonces ¿Cómo accedes a proveedor? Digo vale Búscame un proveedor por ID Y me devuelve un proveedor por ID ¿Qué me devuelve? El proveedor Eh... Perdón Sí, el proveedor Pero dice Yo no quiero el proveedor Yo fijaros Lo que voy a hacer es Primero Tiene que estar garantizado Es decir Si yo busco un proveedor Sería posible Que no existiera en base de datos Esto lo... ¿Cómo lo contemplaríais? Me montas una... Me dices Que debe de dar un artículo Que apunta un proveedor Que no existe en base de datos ¿Podemos continuar? Digo No sé cómo ha llegado hasta aquí Tío No lo sé Porque se supone Que el que ha hecho bien La página de Angular Habrá puesto Crear artículo ¿No? Que es tu caso también ¿No? Crear artículo Y luego dices Y cuando creas el artículo Dirás Elegir proveedor Espero que no me pongas Una caja de texto Porque si pones una caja de texto El señor se puede equivocar Y ese proveedor no va a existir Y dices Que eso no lo puedes hacer así ¿Qué tienes que hacer? Una lista despegada de proveedores Y tú eliges uno existente Eso se puede equivocar El cliente Eligiendo uno No se va a equivocar ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? Entonces Si a mí me llega Una referencia de proveedor Que no existe Que aquí no existe Yo no puedo continuar ¿Qué le dices? Teo Yo reviento todo Si me viene un proveedor Que no existe Te lo reviento todo ¿Vale? Y si ha llegado Este proveedor ¿Qué tengo que hacer? Digo Vale Cuando llegue el proveedor Lo que hago es montar Terminar de montar el artículo ¿Veis? Y aprovecho este método Y monto el artículo Digo el artículo Le inyecto el proveedor Que me venga Y aquí ya le hago un DEN ¿Para qué? Para que sea Mono vacío ¿Vale? Mono vacío ¿Lo veis? Por esto es un mono vacío Por aquí hago DEN Entonces que devuelvo Solo me interesa Que eso se ha completado No me interesa el dato Porque el dato Es solamente Cuando se ha completado ¿Y por qué me interesa Cuando se ha completado? Porque yo puedo salvar Un artículo Si todavía no he conseguido Recuperar el proveedor No lo puedo salvar Y aquí viene la problemática De cuando hacemos cosas asíncronas Es decir Yo no puedo salvar un artículo Hasta que sepa Que esto se ha ejecutado Porque si no tengo el proveedor No puedo salvar el artículo ¿Entendéis por qué? ¿No? No tengo todavía No está completo el artículo Para salvarlo Entonces le dices Vale Pues le dices Vale Cuando Me garantices Que el ID existe Y me garantices Que el proveedor Que es este de aquí Se ha resuelto Entonces Ya puedo salvar ¿Veis ahora por qué? Tenemos un DEC Lo veis Es Cuando esto se cumpla Entonces Ya me puede salvar Ahora leer la frase Se entiende Lo voy a poner de otra manera Cuando esto se cumpla Entonces me puede salvar Aquí Resuelvan antes De hacer esta petición Aquí ¿Por qué? Porque cuando se resuelve Esta Fijárate Cuando llega el dato La respuesta Yo que hago Actualizar el artículo Que está aquí Y tanto Con este artículo Es el que yo utilizo Para salvarlo Claro Lo que haces es Que quiero el artículo Sin proveedor Pero claro Si a mí me llega Un identificador de proveedor Porque no te llega En el DTO Es el proveedor En sí mismo Te llega El identificador de proveedor No me vale Yo tengo que hacer Localizar proveedor Y asignarle al artículo La referencia del proveedor Y una vez hecho esto Ya puedo salvar ¿Lo veis? Y aquí empieza El gran problema De aprobación asíncrona Es decir Evidentemente Hay métodos Muy sencillos Como este Que hemos visto antes Búscame todos Ves que La aprobación asíncrona Es muy sencillita ¿Por qué? Porque es un acceso A base de datos Un acceso a base de datos Nunca hay sincronizaciones Eso es muy sencillo Pero dice Ya Pero si crea un artículo Necesito Uno, dos, tres accesos A base de datos Entonces La gracia es Paralizar Paralizar Y para no romper la cadena Fijaros Yo digo Cuando estos dos se cumplan Cuando estos dos se cumplan Entonces Lo salvas Lo salvas Y Cuando lo has salvado ¿Vale? Le hago un map Para lo salvado Lo conviertas en un DTO Porque lo que salva Que te devuelve Ah bueno Esto Lo que has puesto tú Bueno Estaba antes Ya estaba ¿No? Perdón Vale Pues Cuando lo salvas ¿Qué te vuelve? ¿Qué te vuelve este salvar? Un 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 Publicador Pues al publicador Le hago un map Lo voy a poner así Casi quedará más claro Cuando esto Que te devuelve un publicador De lo que se ha salvado ¿Qué le hago? Transformo lo salvado En un DTO ¿Lo veis? Y yo que devuelvo El mono De todo esto Que es Entonces que va a ser Un mono Del artículo DTO Y esto es lo que me está devolviendo ¿Ves? Que no ha roto la cadena Ahora mi pregunta es Cuando yo retorne el control ¿Se ha salvado El artículo en base de datos? ¿Está salvado Cuando retorne el control? Es decir Alguien le va a llamar Vamos a ver ¿Quién le llama? ¿No? Y cuidado con este tema Porque da confusión ¿Eh? Vamos a buscar El 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 recurso Que estaba aquí arriba Aquí este era De artículo Vale Estoy llamando A crear artículo Vale Yo llamo ¿Ves que esto estamos llamando? Cuando esto me devuelva la llamada ¿El artículo Se ha salvado en base de datos? ¿Ves? ¿Sí? ¿O no? Moved la cabeza Y si no No la mováis Entonces yo ya deduzco Que no tenéis Estáis perdidos Cuando ¿Sabéis lo que significa Devolver el control? Yo ahora llamo a método Y me devuelve el control ¿No? Cuando me devuelve el control ¿Se ha salvado en base de datos El artículo? No No ¿Por qué? ¿Qué es esto? Una llamada asíncrona Tú lo que haces es Decirle Prepárame El salvar el artículo en base de datos Más que crear Sería Preparar, crear O Pero no lo ha salvado todavía ¿Entendéis? Entonces yo Cuando devuelvo el control aquí Todavía no ha funcionado Dice Bueno, no, no No ha funcionado Es que yo estoy dejando Otro publicador ¿Vale? Y cuando hago este tema Pues dice No, no lo ha salvado Porque fijaros que esto es Una llamada asíncrona Es decir Vamos a poner tiempos Un poquito escandalosos ¿No? Imagínate La llamada a la base de datos Está en la nube A la otra punta del mundo Y decimos Una base de datos Muy saturada Podría tardar Medio segundo de contestar ¿Verdad? Vale Bueno, pues Preparar esto La petición Puede tardar A lo mejor Microsegundos Y esto va a tardar En responder Medio segundo Así Fijaros lo que da tiempo A ejecutar ¿Entendéis? Por lo tanto Se va a ejecutar esto Esto va a tardar Microsegundos O nanosegundos ¿Vale? Esto va a tardar Microsegundos Esta llamada Oh, no Esta llamada puede tardar Medio segundo Y esta llamada Medio segundo Pero el resto Microsegundos Por lo tanto Yo debo el control Seguro que no se ha resuelto Ninguna llamada a base de datos Por eso es Que es difícil pensar así El truco es Devolvemos un mono Y vamos enganchándolos Y vamos enganchándolos Y así sabes Que no has roto la cadena ¿Vale? Por eso es más complicado No es una programación Sí ¿Vale? Entonces dice Vale Y fijaros que es Preparo Una llamada En paralelo Con esta llamada Cuando ambas Se resuelva Cuando ambas Se resuelva Me haces esta llamada ¿Vale? Me haces esta llamada Y cuando esta Se resuelva Yo lo mapeo Y lo devuelvo Entonces ya estáis devolviendo El mono De artículo de teo Entonces ya está haciendo Esto y esto en paralelo Estamos adelantando Luego sincronizamos con esta Y devolvemos ¿Vale? Y esta es más complicada ¿De qué dependerá? Pues va a depender Del número De llamadas En paralelo Es decir El número de llamadas De accesos a base de datos Aquí tenemos tres Y se va a complicar un poco más ¿Verdad? Venga Vamos a ver ahora El de los contradores El más complicado Que es la que En montamos un ticket Porque hay que entenderlo ¿Vale? Fijad que realmente ¿Qué cosas nos van a mandar? Cuando hacemos un ticket Tenemos aquí La descripción del ticket Su precio de más Pero en definitiva Me va a hacer Una serie de líneas Y cada línea Que va a tener Una referencia de un artículo ¿Lo veis? ¿No? Cada línea tiene su artículo ¿Vale? Entonces yo Para hacer esto Fijaros Tendré Tendré Que buscar Artículo por artículo ¿Vale? Artículo por artículo Y luego Tengo una cantidad Que estoy comprando Entonces tendré Que alterar el stock Entonces tendré Que buscar un artículo Alterar su stock Y guardarlo en base de datos ¿Vale? Luego Tendré que crear un ticket Crear el ticket Y guardarlo en base de datos ¿Lo veis? Y luego Los artículos Deberán existir Claro Si me encuentro un artículo Que no existe No sé cómo habrá llegado aquí Ves que hay que hacer Aquí varios accesos Y si aquí tenemos Cien artículos Tengo que hacer Cien accesos a base de datos Con cien actualizaciones En base de datos ¿Veis el paralismo? Ya se va Va a ser importante aquí ¿Lo veis? Vale Entonces Vamos a empezar Esta aquí Hemos buscado otra vez No superar Más de 23 20 líneas de código Entonces lo que hemos hecho Es delegar todo lo que hemos podido fuera ¿Cómo delegamos? Con métodos privados Fijaros Yo lo primero que voy a hacer Es Me dice que me viene El DTO Que es la creación de ticket ¿Vale? Y yo voy a devolver un mono Con el ticket ¿Vale? Con el ticket ya creado ¿Vale? Entonces Bueno Lo primero Cojo los DTOs Y me voy a montar Mi Mi array de compra Que es coger cada línea Que tengo en la compra Y montarme Mis líneas de compra ¿Vale? Y la voy a montar ¿Vale? Aquí A ver Espera No estoy haciendo llamadas Lo que hago es Este map Es del stream ¿Vale? Cojo esta línea Y hago map Y por cada uno de ellos Monto una línea Voy recordando Que digo si está entregado O no está entregado Con el código La descripción El precio real Y lo monto ¿Vale? Ya montó aquí la línea ¿Vale? Ahora dices Vale Cojo el ticket Recupero la cantidad De dinero Los vouchers gastados Las notas Y monto el ticket ¿Vale? Correcto ¿Vale? Es posible Fijaros Que Sería posible Que Tuviéramos El ticket Se asociara a un usuario ¿Lo veis? Entonces aquí lo que hacemos es Cojo el usuario Busco por móvil Le paso El usuario Y lo recupero Ya tenemos un mono ¿Vale? Si no tiene usuario Va a tener un null Bueno Pues va a buscar un null Y va a devolver un empty ¿Lo veis? Si no Volverá un empty Pero ya tenemos aquí La primera es Aparte de cada Recordar que aparte de cada línea Tengo un artículo Que habrá que buscarlo Si existe en base de datos Y si existe Habrá que actualizar su stock Y guardarlo en base de datos También tengo otro llamp Para que lo que es Buscar un usuario Si tenemos que buscar un usuario ¿Lo veis? Vale Yo voy almacenando Tengo aquí el usuario Este es mi primero ¿Eh? Este es Fijaros que es mi primer Eh... Llamar Asincrona ¿Vale? Luego Es posible Que necesitemos Que El Yo tenga que conseguir El identificador De... Del ticket ¿Vale? Entonces tendré que llamar A un servicio Que es este de aquí Que me voy a el identificador Para sacar este identificador Es posible que tenga que hacer A base de datos Porque claro Este identificador Depende de los ticos Que se haya vendido al día Yo tendré que buscar En base de datos Cuál ha sido El último ticket vendido Y sacar el siguiente número ¿Lo veis? Entonces esto se va a traducir A una llamada A base de datos Y es Dame el que me toca a mí ahora Teniendo en cuenta El último vendido Y por lo tanto Ya tengo el segundo Llamada asíncrona ¿Lo veis? Vale Cuando yo busco el usuario Fijaros que es Si lo encuentra Si tiene un dato ¿Qué hago? Actualizo el ticket Y el ticket es este de aquí Es decir He montado el ticket A medias Ahora empiezo a hacer Las llamadas asíncronas Y cada una de estas llamadas Asíncronas Cuando se resuelva Me va terminando De montar el ticket ¿Lo veis? Llamo A buscar el ID Y cuando se resuelva Llaman al ticket Y se termina de montar ¿Lo veis? Como lo estamos haciendo Vale Pero no podemos olvidar Que ya tenemos Dos llamadas asíncronas Vale Ahora Tenemos que alterar Lo que es El dinero que hay en caja ¿Vale? El dinero que tenemos en caja Entonces Te voy a llamar A la caja Y encontrarme Buscar como La caja que esté abierta En ese momento Para yo alterar Su dinero de caja Y veis que te voy a hacer La búsqueda De la caja que esté Ahora mismo Abierta ¿Vale? ¿No? Es Si es Encuéntrame La primera Por orden De abiertos De De tal Entonces te va a devolver La El El nombre No es lo más adecuado Tiene que ser devuelto Bueno Aquí se llama Es Cierre de caja Es la caja ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces Cuando todo es una nueva caja Se lo manda En las cajas En la caja abierta Cada vez que hago un nuevo ticket Tengo que alterar El dinero De esa caja abierta Porque se llaman Cierres de caja La clase Me llamó Un cierre de caja Es Lo que ha ocurrido Mientras la caja Estaba cerrada Estaba abierta Pero bueno Yo lo que tengo que hacer Mira el nombre Es Búscame La primera Por orden Por fecha De abierto ¿Lo veis? Es que no lo veo Del todo Aquí La orden descendiente ¿Vale? Y De De esta caja Fijaros Que tengo que hacer Alterar Los vouchers Consumidos El dinero Consumido Y La tarjeta Consumida Es decir Es como Recupero la caja Que está abierta Y altero Sus vouchers Su dinero Y sus tarjetas Y luego la guardo La tengo que guardar ¿Lo ves? Es como que La leo La altero Y la guardo ¿Veis el proceso o no? Una update Hemos hecho update Primero La leo Luego Apunto map Y luego La guardo ¿Veis que este nombre Es este de aquí? Y lo guardo ¿Vale? ¿Entendéis por qué Hacemos esto o no? Porque si has Hecho un ticket Te han dado dinero ¿Dónde guardamos el dinero? En la caja Porque tenemos que decir Que estamos alterando El dinero de la caja ¿Vale? Y fíjate ¿Qué es? Que lo leo Lo altero Y lo guardo ¿Podemos haber puesto un método? Sí Podemos haber puesto Si queréis Lo podéis haber instalado Un método Esto Pero bueno Lo hemos metido aquí ¿Vale? ¿Lo veis? Vale La lectura Me devuelve un flujo Un publicador Yo ataco el publicador Lo altero Esto me devuelve El nuevo valor de la caja Ya alterado Y a continuación Llamo otra vez Al repositorio Lo salvo Lo estoy enganchando Y aquí finalmente Veis que digo Den Y me devuelve Un mono vacío Por lo tanto Este mono vacío ¿Qué significa? Que lo hemos llamado Caja actualizada Este significa Que cuando Este se cumpla Ese publicador ¿Qué significa? Que ya está salvada la caja Ya hemos hecho Todo el proceso ¿Verdad? Vale Ahora empezamos Y dices Vale ¿Cuándo? Y ya empezamos La simbolización De todo lo que tenemos Aquí Diciéndoos Cuando Tenga el usuario Te garantice Que este que era Que buscaba el usuario Y cuando lo ha encontrado Ves que te autoriza el ticket Cuando tenga el usuario Cuando consigue la idea Del ticket Que también es otra llamada Para que consiga el ticket El idea A partir de la base de datos Cuando haya actualizado El esto de todos los artículos De forma asegurada Que ves que es otro método ¿Lo veis? ¿Vale? Cuando ya haya hecho esto 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 Y haya actualizado la caja Y todo haya funcionado correctamente Ya puedo salvar el ticket ¿Veis la simbolización que hacemos? Si cualquiera de ellas falla Yo no salvo el ticket El ticket no se puede dar por bueno Por ejemplo Que el ticket tuviera Un código De un artículo Que no existe Yo no sé cómo crear un ticket Así No vamos a crear un ticket mal ¿Entendéis? Entonces Yo voy haciendo Todo lo que voy a hacer En paralelo Y luego ya hago la sincronización Y cuando ocurra En estas cuatro cosas Ya puedo entonces Salvar el ticket ¿Lo veis? Y yo devuelvo Este WEN ¿Veis que lo devuelvo? ¿Y este WEN qué es? Un mono vacío Simplemente te dice Que se ha completado Perdón Ah, no, no Perdón Devuelve este de aquí El DEN Entonces este WEN qué me devuelve El ticket salvado ¿Lo veis? Me devuelve el ticket salvado Porque estoy devolviendo El DEN Que es este de aquí Ya me devuelve El ticket salvado ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces dices Entiendo esto Sí Porque fíjalo es Me monto la línea De documentos Las líneas de compra Monto el ticket Con lo que sé Monto el ticket Con lo que sé A continuación Hago las consultas A base de datos Para terminar de montar El ticket Otra consulta El ticket Guardo la caja Con los datos De la creación Porque yo Claro, el ticket También me dice Cuánto Has pagado en vales Cuánto en dinero Y cuánto en tarjeta Lo guardo ¿Vale? Y esto lo tengo que salvar Y hago esto de aquí Lo cogéis Y obviamente Puede ir uno a uno Por ejemplo Dice ¿Vale? ¿Cómo has hecho tú Este de aquí Buscar un móvil? Dice Bueno, pues Este ataco a repositorio No, este no Este de aquí Este también ataco A repositorio Este a repositorio No Entonces este de aquí ¿Vale? Que es un método Este es Actualiza menos artículos Con el stock De forma asegurada ¿Vale? Entonces Voy a hacer esto Olvidaros de todo lo demás Solo que hace esto Es Actualízame Todos los artículos El stock de artículos De forma asegurada Entonces, ¿qué hace? Lo que hace es Hago un for Y le paso El ticket ¿No? Hago un for Recorro Todas las líneas de compra Recupero El código De cada artículo Y lo busco En base de datos Si no lo encuentro Ya monto Un buen error Un buen error ¿Vale? Y si le encuentro Cojo Me pasen al artículo Le modifico el stock Y le digo Que devuelve el artículo Modificado Con el nuevo stock ¿Vale? Y a continuación Eh... Eh... Hago un merge Del flux De este Para salvarlo Lo que voy haciendo es Como un flux Que vas agregando Los distintos monos ¿Lo veis o no? Es decir Yo voy a tener Muchas líneas de compra Entonces a lo mejor Podré lanzar 100 peticiones A base de datos ¿Qué me creo? Un flux Que contiene Todas las peticiones Completas Digo Vale ¿Y qué voy a hacer ahora? Una a una Por eso tengo Que un for Leo la línea Y cada línea ¿Qué hago? Hago una consulta Y lo añado A mi general Del flux Que lo que hago es Leer Salvar Y lo añado Leo Salvo y lo añado Leo Salvo y lo añado Leo Salvo y lo añado De forma mezclada ¿Por qué? Porque Se puede hacer todo En paralelo Si llega antes El artículo 5 Lo modifico Y lo salvo Y luego llega el 1 Por lo modifico Lo salvo Me da igual El orden Que lleguen las cosas Por eso hago un max De que me da igual El orden Que llegue En cuanto llegue algo Lo salvo Cualquiera de ellos Que llegue ¿Vale? Entonces ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues si el ticket Tenía 20 líneas De compra Estoy lanzando En paralelo 20 búsquedas Y en paralelo Los 20 Almacentos de stock El que se adelanta Pues terminará antes ¿Vale? Y finalmente Fijaros que yo Evidentemente Aquí voy a hacer Salvar todos los artículos ¿Vale? Salvo todos los artículos ¿Vale? Y finalmente ¿Qué hago? Cuando todo esto termine Que es mi flux Cuando termine Le digo un D Y lo pongo vacío Y por eso me devuelve Un bueno vacío No me interesa nada Es cuando me diga Que todo este proceso Que van en paralelo Los todos Termine por completo Tú me avisas Ya he terminado Entonces Esto ya tiene Su complejidad En sí mismo Entonces hay que Concentrarse en esto Probarlo Y garantizar que esto Funcione ¿Vale? Lo veis Y una vez que esto Ya lo entiende Porque en sí mismo Ves que tiene Bastante complejidad ¿No? Porque ya estamos Haciendo es Quiero hacer 20 peticiones En paralelo Que son las líneas Del tal A la vez Dice ya Pero si recibo La primera El tercer artículo Ya directamente Quiero modificarlo Y añadirlo al flujo Para salvarlo Es como que Lo que haces Es un flujo De mezclas De todas las peticiones No, no, no Tú vienes el ticket En un orden Pero yo no sé En qué orden Se van a leer Ni en qué orden Se van a salvar ¿Vale? ¿Qué ocurre? Lo que digo yo a veces Si yo me intento Meter todo este código Aquí dentro Me hubiera muerto ¿Vale? Hubiera muerto Entonces yo ¿Qué me hacía? Yo me iba creando Pequeños problemas Y los iba delegando Y digo Vale, pues esto Lo que hago es Actualiza la caja A lo mejor este Si lo hubiera hecho Yo ahora Esto lo hubiera sacado Un método aparte Porque ya tiene También demasiado Casi lo hubiera hecho aparte Que sería Actualizar Caja Con el ticket ¿Entendéis? Y si te queda Me queda uno Más pequeñito ¿Vale? Entonces ¿Qué voy haciendo? Pues yo voy haciendo Etapas Hago la primera ¿Veis que? Hago la segunda Y hago Y dice Vale, tengo que hacer Para ello esto Lo lanzo Y digo Bueno, saco la query Ya veré la query Ahora no me preocupa la query Aquí necesito esto ¿Vale? Y aquí sí que lo tengo aparte Vamos a ir a este ¿Vale? Venga, vamos a este ahora Por ejemplo Este es Dame el siguiente ID El siguiente ID es ¿Qué tiene que hacer? Ir a la base de datos Buscar Porque a lo mejor Es el primer ticket Del día Los tickets Se enumeran Del día actual Y empiezan por uno Hasta el final del día Y mañana Empiezan otra vez De uno los tickets Si los tickets Se enumeran Por cada día ¿Vale? Entonces Dice Aquí claro Diciendo Búscame el siguiente ¿Yo qué hago? Me hago una query Que es esta Que es Búscame el primero Por orden Por orden de creación Descendiente Con ID descendiente Es decir Me hago una query Bueno, esta es por nombre de métodos No he implementado Con este nombre Ya me funciona La query Entonces Me hago la query Y digo Vale Y ahora digo Cuando encuentres el ticket Me lo das Y si veo Que es Estamos en el mismo día Que el día Que me estás dando Es distinto Del último ticket Encontrado Empieza de cero Porque estamos en un nuevo día Si vemos que el día ha cambiado Yo siempre los días Empiezan del ticket uno Si estamos en el mismo día Cojo el número Que tengo anterior Cojo el ticket anterior Y le sumo uno Pero si me ha cambiado de día Que es esta pregunta La pregunta Lo que aquí hacemos Es Si me has cambiado de día Si me cambias de día Si el día actual El día actual Es distinto Al día Del último ticket Es que empieza un nuevo día Entonces En este caso Bueno La pregunta la hago al revés Si es el mismo día Le sumo uno Si es distinto día Empiezo de uno ¿Vale? El ticket Si os habéis fijado Pone el número del día Y luego El numerito Que representa El número de ticket del día Y hace este juego ¿Por qué? Porque yo lo he decidido así ¿Vale? Podéis haber puesto Un código hat de ticket No predecible Y ya te va por saco ¿Vale? Pero bueno Pues puse ese ticket Y lo puse así ¿Pero veis cómo funciona? Y al final dices Vale Si no hay ningún ticket Ves que tengo un problema ¿No? Si no hay ningún ticket ¿Qué hago? Pues devuelvo uno Porque puede ser Que la base de datos Este vacía Es que puede ser El primer ticket Que se vende Desde que instalaste La aplicación Nunca olvidéis eso Que existe una primera vez De todo ¿Entendéis o no? Entonces bueno Si no encuentro nada Porque no existe ningún ticket Te voy a seguir de esta Como sea Como veis Vale Pues entonces que Si no hay ningún ticket Empieza con uno Es evidente Por eso está este switch Es puñetero Pero claro Esto te das cuenta Si tú arrancas Y no hay ningún ticket Esto te da este error ¿Lo ves? Luego por eso digo Los errores No creas que se encuentran Tan fácilmente ¿Vale? ¿Entendéis lo que hace? Vale Pues lo más importante Para que tu cerebro No haga crack Es Una vez que has entendido Que también tiene su tela Si te tiras tu rato En programar esto ¿Vale? Una vez que has entendido Dices ¿Os parece el nombre apropiado? Es Próxima ID Empezando diariamente ¿Eh? ¿Os parece adecuado? Si te parece adecuado Dices Vale Pues cuando lo vayas a utilizar Ya no Ya no quieras saber Nada de su contenido Lo hemos testeado Sabemos que funciona Me olvido Cuando yo lo utilizo Es Este vendor Que te devuelve El próximo ID Empezando diariamente Ah vale Ya sé lo que me está devolviendo Es el NESTID ¿Vale? Para hacer el ticket ¿Lo veis? Pero como es un mono Yo sigo con monos Por eso es Hay que vigilar No romper la cadena En cuanto has acción De base de datos Ya tengo un publicador Entonces hay que romper No a la cadena Y luego utilizarlo Si tú haces esto Y luego este NESTID No lo utilizas En la sincronización ¿Eh? Algo se me está escapando ahí No he hecho bien Este mapa ¿Lo veis? Entonces hay que partir Cambiar la mentalidad No perder el asincronismo Y vas montando Vosotros Para vuestra tranquilidad Este nivel de complejidad No vais a llegar Vais a ver Que lo vuestro Es más sencillito ¿Por qué? Porque montáis un proveedor Montáis un artículo Y tal Es posible que alguno Tenga que meterle mano aquí Es posible Ya pues yo aquí Llamo en la llamada Porque Lo que fuera ¿Vale? Vale Ya por último Nos quedan los TEST Fijaros que tenemos Hemos creado esta anotación Vamos a ponerla aquí Para cuando hagamos TEST del API TEST se llama API TEST CONFID Tienes que poner esta anotación ¿Vale? Entonces cualquier 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 API Cualquier TEST del API Tienes que ponerla arriba Lo veis Solamente es esta anotación Es muy sencillita Y ya funcionará Y cuando hagáis TEST 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 de integración No ponen la anotación No ponen la anotación Y entonces Te haces un NEW Y te haces un TEST unitario Como siempre ¿Vale? Depende de lo que quieras hacer ¿Vale? Vale Siguiente problema Que lo vamos a encontrar Cuando hagamos los TEST De REST De API REST Todos los TEST Que necesitamos meter Un TEST Para hacer Probar algo Que hay que meterle El API KAY ¿No? Si yo quiero probar algo Tendré que meter un API KAY Porque claro Todos tienen seguridad Y tendré que Entonces para meter un API KAY Tendré que loguearme ¿Verdad? Es que es un poco rollo Joder Antes tengo que loguearme Coger un API KAY Meterlo a probar mi TEST ¿Lo veis? Entonces Para evitar O simplificar ese aspecto Hemos creado esta clase Que es la del servicio de REST Que está en la zona de TEST ¿Lo veis? Vale Pues esta clase Lo que te hace es automatizar Ese logueo Tú le dices Tiene un método público Que es Haz un login Aquí Loguearme con administrador Y esta clase Se loguea con administrador Y lo que hace es Que te meta automáticamente El API KAY Y las llamadas ¿Vale? ¿Para qué? Para que tú ya Te puedas olvidar Con el tema de este Dices Loguearme con manager Loguearme con operador O si quieres Loguearme con este usuario Y contraseña ¿Vale? Entonces Para utilizarlo Se simplifica Porque ahora fijaros Si yo cojo Por ejemplo aquí Artículos Le voy a decir Voy a probar Lo de leer Un artículo ¿Lo veis? Leer un artículo De la API REST ¿Qué le digo? Digo vale Llamo a mi servicio de REST Y le digo Loguearme Con admin Y le paso Mi webtech client ¿Lo veis? Y el que hace Él Se loguea Coge el token Y te lo mete Aquí dentro Y ya lo tengo aquí metido Y el que hace ya puedo Simplemente utilizarlo Porque ya le ha metido Apropiadamente El token En la cabecera Te quita a ti Ese ruido ¿Lo veis? Claro Porque si tú no haces esto Y directamente Atacas aquí ¿Qué problema vas a tener? Te va a decir Error Porque no estás autorizado Sí Aquí está abajo Por ejemplo Vale No lo pruebe eso Que no estás autorizado Te valdría Si tú coges Atacas Y tal Tendría devolverte Error De espero estado de No autorizado Pero si Si lo quieres Probar Para que lo veáis ¿Qué me ahorro Con esto? Repito Porque fijaros Que hay que loguearse Continuamente Entonces tú le dices No mira Y me olvido Aquí igual Me logueo Que me lo pongo Aquí dentro Y hago otro uso Y espero este Por ejemplo No encontrado ¿Lo veis? Le paso un código De artículo Que no existe Entonces me tiene que volver A un no encontrado Y ya sé que funciona bien ¿Vale? Y tú dices Pero entonces Te estás logueando Cada vez No Lo que ocurre Que este servicio Si ve que tiene Un token válido Lo reutiliza ¿Vale? Él va reutilizando Los tokens Entonces Esto sí que se traduce La primera vez Si ve que no tiene token Él se loguea Y consigue el token Pero luego En 5 tests Él reutiliza El mismo token Para no volver A loguear ¿Lo veis? Pero ya te lo gestiona Él Entonces aquí Es un poquito cambiante Y por eso lo hacemos Porque si no Te está obligando A cada vez Tener un token Y meterlo ¿Qué podemos haber hecho? Podemos haber hecho aquí Un before each Recupero un token Y luego ese token Lo meto en cabecera En todos Y dice bueno Casi me pareció Más fácil esto Porque yo así No sé Ni cuál es el usuario De administración Ni su contraseña ¿Ves que me olvido? Digo bueno Un usuario cualquiera Que no me da Mientras sea administrador Me vale ¿Vale? Y por eso Aquí ya no utilizamos Ni código 6 Ni contraseña 6 ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque eso se lo come El servicio Que ya está hecho Yo aquí le digo Oye dame la contraseña Dame el usuario Y ya Hago la gestión de token Y todo eso ¿Vale? Por ejemplo aquí Imaginaros Intento crear un artículo Repetido ¿No? Es Testeo Crear un artículo repetido Lo que hago Intento crear este artículo Que sé que ya existe más de datos Entonces me tiene que volver Un error de Que hay un conflicto Yo no puedo crear artículos repetidos ¿Lo veis? O este de aquí Lo que hace es Quiero un artículo Con precio negativo Que no lo mismo Que no es todo negativo Un artículo Con precio negativo Intento un artículo Y le pongo Menos 1 de precio A ver que pasa ¿Vale? ¿Lo veis? Venga, yo creo que no había mucho más Y luego Los otros tipos de test Como puede ser El repositorio A ver este de aquí Fijaros Este lo que hago es Ya probar El acceso a repositorios ¿Vale? Por ejemplo aquí Lo que hago es Creo repositorio Busco todos Y lo que hago es Espero Que empieces encontrando el 1 Que es el código más bajo Compruebo que todo está bien leído Por lo tanto Doy por hecho Que se pudo salvar adecuadamente ¿Vale? Luego el siguiente Espero que sea el 17 Y hago repito Y dice Vale, pues parece ser Que se ha salvado bien Si tú, claro Yo estoy por hecho Que hemos salvado el 1 Y luego el 17 ¿Lo veis? Si tú me vas a mi poblador Y me metes uno delante Ya me ha fastidiado Por eso digo que El poblador Siempre señala por detrás Para que los test y tal Si tengo que hacer aquí Es crear un artículo Salvarlo Y luego leerlo Ves que también Mi test me complica Digo, joder Es más fácil tirar de esto Yo tengo una población Y tiro de ahí Entonces mis test es Casi acceder Y buscar ¿Vale?